Buenas señores y señores, en nombre de la delegación de Vox, German Ter, desde el Parlamento Europeo, ha felicitado a todos los españoles y hermanos en América lo que formamos la hispanidad, recordando el aniversario de aquel día, el descubrimiento de América que fue un antes y un después en el mundo. Ha mandado un mensaje de unión entre los países hispanos, con una cultura y convivencia para extender en el mundo la libertad, la prosperidad y la seguridad. Aquí tienen las palabras de German Ter, que manda a toda la hispanidad. Hola a todos, soy German Ter, soy diputado del partido de Vox en el Parlamento Europeo. Desde aquí, desde Bruselas, quiero mandar un caluroso saludo a todos nuestros hermanos en América, en España, todo lo que es el mundo de la hispanidad, en el aniversario de aquel día milagroso, en que Colón tocó tierras americanos y comenzó aquella gesta que transformaría el mundo y que es la gran gesta de la cultura hispánica, de la hispanidad en el mundo. Un saludo cordial a todos, debemos estar unidos por estos lazos firmes de nuestra cultura, de nuestros siglos de convivencia comunes y un futuro en absoluta expansión, como tiene la hispanidad y como disfruta la hispanidad en este momento. Tenemos una inmensa oportunidad de crear una comunidad de valores para desarrollar un mundo de libertad, de prosperidad y de seguridad. Un saludo a todos. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.